La autoestima es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. La manera en que nos vemos a nosotros mismos a menudo está influenciada por nuestro entorno y las personas que nos rodean. Mejorar la autoestima no es tarea fácil, pero ciertos hábitos, si los incorporamos en nuestra rutina diaria, pueden marcar una gran diferencia. Aquí te presentamos tres hábitos sencillos que pueden ayudarte a fortalecer tu autoestima y llevar una vida más plena y satisfactoria. Nuestra autoestima está profundamente ligada a las interacciones con amigos, familiares y otras personas cercanas. Lamentablemente, es común en nuestra sociedad enfocarse en lo negativo y criticar en vez de reconocer las virtudes y cualidades positivas. Este enfoque constante en lo negativo puede llevarnos a internalizar esas críticas, afectando nuestra autoimagen. Por ejemplo, muchas veces los padres proyectan en sus hijos sus propios sueños y expectativas no cumplidas, presionándolos para que alcancen ciertos ideales. Esto puede incluir atributos físicos específicos o logros académicos y profesionales que ellos mismos no lograron alcanzar. Estas comparaciones y presiones pueden hacer que los hijos pierdan su autoestima y traten de convertirse en alguien que no son, solo para satisfacer las expectativas de los demás. El hábito número uno para mejorar tu autoestima se basa en identificar y celebrar tus cualidades. Uno de los primeros pasos para mejorar la autoestima es aprender a reconocer y celebrar nuestras cualidades y logros, en lugar de enfocarnos en lo que no hacemos bien. Es importante destacar nuestras fortalezas y éxitos. Haz una lista de tus cualidades positivas y de los logros que has conseguido, por pequeños que parezcan. Recuerda tomarte el tiempo para reconocer tus propias habilidades y logros, ya que esto te ayudará a construir una imagen más positiva de ti mismo. Cada vez que te sientas desanimado, revisa esta lista y permítete sentir orgullo por lo que has logrado. El segundo hábito consiste en rodearte de personas positivas. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto significativo en tu autoestima. Es crucial estar en compañía de quienes te apoyen, te valoren y te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo. Las relaciones tóxicas, por el contrario, pueden minar tu autoestima y hacerte sentir menos valioso. Busca rodearte de amigos y familiares que reconozcan tus cualidades y te alienten a seguir adelante. Las palabras de aliento y las críticas constructivas de personas que realmente te aprecian pueden ser una gran fuente de motivación y apoyo. No temas alejarte de aquellas relaciones que solo traen negatividad a tu vida. Y el tercer hábito te llevará a que establezcas metas realistas y celebres tus logros. Tener metas claras y alcanzables es esencial para mejorar la autoestima. Al fijarte objetivos realistas y trabajar para lograrlos, te das la oportunidad de experimentar el éxito y la satisfacción personal. Cada pequeño logro debe ser celebrado como un paso importante hacia tu bienestar general. Por ejemplo, en lugar de imponerte metas demasiado ambiciosas que pueden resultar frustrantes, comienza con objetivos más pequeños y manejables. A medida que alcanzas estos objetivos, tu confianza crecerá y te sentirás más capaz de abordar desafíos mayores. No subestimes el poder de las pequeñas victorias diarias. Cada una de ellas es un recordatorio de tu capacidad y esfuerzo. Mejorar la autoestima es un proceso continuo que requiere dedicación y paciencia. Al incorporar estos tres sencillos hábitos en tu vida diaria, podrás fortalecer tu autoestima y desarrollar una imagen más positiva de ti mismo. Recuerda siempre celebrar tus cualidades y logros, rodearte de personas positivas y establecer metas realistas. La autoestima es un viaje personal y cada paso que tomas te acerca a una vida más plena y satisfactoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!